La Municipalidad de Malabrigo te recuerda que todas las veredas son públicas y de libre circulación. Si vas a construir una vereda, solicita el permiso de obra y el nivel en la municipalidad o de forma online, donde se te brindará la altura adecuada. Los niveles tienen que respetarse con las veredas vecinas. No obstruyas el paso de peatones con vehículos, construcciones o cualquier tipo de elementos que dificulte el paso de los vecinos. Evita sanciones. Un mejor espacio público también es tu responsabilidad. Municipalidad de Malabrigo, con vos.